Siempre que me ato los cordones me hago la misma pregunta ¿Estás listo? Y me respondo con una voz interna que suena a la de Rocky Balboa o a la de Rambo Sí, estoy listo Encaro y hago dos pasos firmes y ya se me desaltan nuevamente los cordones Pero me los vuelvo a atar y vuelvo a hacerme la misma pregunta ¿Estás listo? Y con una voz ya más parecida a la del Chapulín Colorado me respondo Sí, estoy listo O bueno, no lo sé, pero lo hagamos Y se me van desatando los cordones y los cables se me sueltan Y con todo eso, lo mismo voy Voy como el Chapulín, con miedo, pero voy ganando astucia Bueno, eso no es verdad La verdad es que soy un campeón Sí, miren, las cosas son fáciles en el mundo Hay dos formas de ser Están los que van por la vida citando autores todo el tiempo diciendo lo que otros ya dijeron Y después estamos nosotros los que hacemos transpirar a la Virgen con la experiencia Bueno, eso tampoco es verdad Miren, en el mundo hoy de todo hay tanta información y tantos relatos como vidas humanas Y entre tantos relatos yo me enteré de uno Que me voy a morir Va, que nos vamos a morir Y es por eso que me puse en acción Intentando conectarme con otros Para nada más y nada menos hacer lo que más amo en el mundo Que es reírme Reírme y contar historias Es por eso que te vengo a buscar a vos Para que juntos nos hagamos cosquillas Sí, a vos te hablo Al de la panza peluda Inflada de alcohol y levadura Con toques de colesterol elevado Mmm, qué rico O quizás Esa otra persona Esa pancita Sí, la tuya La ovo vegana Con cuerpito de lechuga fresca Sí, podemos reírnos juntos Y salir a recolectar huevos de gallinas Felices Las gallinas que andan sueltas en el sol Esas O quizás Puedo reírme con vos Que estás a la noche antes de dormir Viendo videítos de TikTok Y de manera compulsiva Pensando que ya ni el clonacepante duerme Sí, vos Que estás viendo videos de humor Videos que dicen Mi nombre es Atilio Y este es mi primer vaso Bueno, a vos yo te digo Mi nombre es Lucas Y este es mi primer podcast Bienvenidos a Mamá, papá Me he vuelto loco